para hacer hierro borjado necesitamos una fragua a ver, para hacer un lingote de hierro borjado necesitamos 12 de hierro y 6 de arcilla lo que vamos a hacer es poner el hierro acá en la fundición y la arcilla y le damos a activar, hay que mirar que tengamos madera acá activar arcilla 7 y hierro 8, acá nos va marcando el hierro y la arcilla que se va fundiendo listo, ya tenemos para hacer un lingote de hierro fabricar listo, acá tenemos el lingote de hierro borjado otras cosas que podemos crear son la tubería de hierro corta y acá en munición y armas, perdigones para hacer cartuchos de escopeta, puntas de balas y cartuchos de balas para hacer balas de 9 milímetros y de 7 a 62 y de 7 a 62